¿Qué son esas músicas? Ahora sí, no vamos a elevar la temperatura conmigo, esta vez vamos a elevar la temperatura con Marina Gold, actriz triple X que esta vez deja un ratito su papel para convertirse en encuestadora en la calle. Ella es un huracán de sensualidad y la actriz triple X, peruana más popular en el mundo. Hola, ¿qué tal? ¿No soy Marina Gold? Sí. Ustedes la actriz de películas porn, ¿no? Sí. Marina Gold también se ha convertido en toda una estrella e invitada de lujo de cuanto podcast existe generando controversias con sus declaraciones. Hay alguien que de repente está desempleado ahorita o necesita trabajo y si te piden hacerse escena te apuesto que tú dices que sí. Ahí está. Lo votaron de su trabajo. Dice que está en bancarrota, también depende de cuánto puede pagar, ¿no? No tiene ni para pagar. No, si no, entonces que se vaya. Que se vaya, que se vaya. ¡Policio de mierda! Después de que hablaste de él, ¿te ha llamado Christian Puebla? Esos tremendos faroles verdes y su carita de inocente tienen babiando a sus seguidores alrededor del globo terráqueo, que hoy no solo pueden verla como Diosito la trajo al mundo. ¡No! Ahora la actriz J la quiere hacer linda en YouTube, donde tiene más de 50 mil seguidores y en TikTok su cuenta ya supera los 200 mil, donde pone aprietos con sus cantantes preguntas a quien se le cruce en el camino. Gencarlo, ¿cómo te gustan las chicas? Así como tú. ¡Qué horrible! ¿Cuáles son tus estándares? Que te pongan a hacerlo rápido. Pero hoy Marina Gol recorrerá las calles de Lima con este formato que la viene haciendo viral en YouTube. Hola, yo soy Marina Gol. Y el día de hoy hemos salido a las calles de Lima para conocer las fantasías sexuales de los peruanos. Esto que vamos a hacer hoy día es muy similar a lo que hace esto normalmente. Yo empecé a mi canal de YouTube en Madrid. hacer preguntas a la gente por la calle, preguntas que nadie se atrevía a hacer, cosas íntimas que la gente quiere saber. Marina Gol, ¿tiene fantasías? Sí. ¿Todavía alguna que no haya cumplido? Claro que sí, pues me gustaría hacerlo en un avión. Mejor empezamos. Que sigan una fantasía que todavía no ha cumplido. ¿Pero qué? ¿Ha hecho todo? Creo que sí. ¿Ha hecho todo? No, no, no. No, no, no. No, no. No falta. Soy mujer de 48 años, o sea, no he tenido mucha experiencia. Ah, caray. Quizás tener dos chicos para uno. No, guay, no, no. ¿No? ¡Qué horrible! Con uno es suficiente, ¿para qué dos? ¿Tú dirías tú que es el lugar más extraño donde lo has visto? ¡Guau! Bueno, bueno, hay diferentes lugares, ¿no? ¡Guau! En la escalera. ¿Ah? ¿No? En un edificio. En un edificio, claro. En una casa embrujada, no sé. ¡Casa embrujada! ¿Tú crees que el tamaño importa en un chico? Un poquito. Tiene que ver, tiene que ver. Hay mujeres que dicen, no, el tamaño no importa, solamente importa cómo no se posar. ¡Mentira! ¿Hay alguna cosa que les gustaría probar a ustedes, nueva, una fantasía, quizá añadir una chica en la ecuación? No, 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 ¿cuál sería tu fantasía? Bueno, o sea, sería un lugar público, ¿no? Es que es la adrenalina de que quizá te pueden pillar, eso es lo que también te da como que emoción a la vaina. ¿A ti cómo te gustan las chicas? Exactamente como tú. A eso se le llama estrategia. Me gusta que me dominen también. Te agarren, te agarren de cuello, te chiste. Que me ahorquen por ahí. ¿Cuál es el lugar más extraño donde lo has hecho? Un aeropuerto. Estaban haciendo una escala larga. Yo conocí a una colombiana y... ¿Qué mejor aeropuerto la conociste? O sea, de verdad los aeropuertos son buenos lugares para conocer. ¿Qué es lo que te pone de eso? ¿Qué es lo que...? Tal vez es una experiencia que tal vez nunca ha pasado y me gustaría. Le eche entonces las cámaras para convocar de repente a una de estas chicas a que te busque en redes sociales. Sí, buscando. No chiquen nada. Eres un enfermo, amigo. Bueno, de repente en la playa, faltaría en la playa, faltaría dentro del mar. ¿Lo llegaste? Casi, 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 casi me hago. Marina Goy asegura que en los tres años que lleva en la industria para adultos ha podido desarrollar un particular don. Hay gente que tiene el don de leer en las nalgas. ¿Tú tienes otro don? ¿El don de...? ¿Qué ves? ¿Qué es lo que ves en el rostro de una persona para más o menos que te dé un índice de qué tamaño? Parece que no, pero las características faciales se reflejan en los miembros. ¿Ah, sí? Sí. O sea, y más o menos ya, por ejemplo, uno que es chipe, ¿cómo es su cara de chipe? Si uno tiene una cara flaquita, pues la tiene flaquita. ¿Cómo? Si uno tiene una cara rellenita, así, pues, bien cachetoncito, pues la tiene gorda. ¡No! Si es alto, la tiene larga, si es chato, la tiene pequeña, pero luego también depende de la contextura. Si es mediano, como tú, pues la contextura depende. Si es flaquito, entonces ya sé por dónde van las riendas. Ya vamos a hacer el escáner, ya vamos a hacer el escáner de Marina. A ver, ya, a ver. A continuación, veremos quiénes son los caballeros que se someten al escáner de Marina Gold. ¡Ay, ay, ay! ¿Te atreves a pasar por mi escáner? ¡Ay, ay! ¡No! Mis sensores me dicen 15 centímetros. ¡No! ¡No! Depende de la estación. ¡No más! Depende de la estación, claro. Estamos en invierno. ¿Cara de cuánto, Marina? ¿Cara de cuánto? Tengo el edicto. 12 centímetros. ¿Me quitaste? ¡Me quitaste! ¡No! ¡No me interesa! ¡No me interesa! ¡No me cae! No sé cuáles son las medidas. Bueno, mi escáner me confiesa. Yo diré que es grande. Muchas gracias. Ya. Ay, pere, dije. Me parece que está un poco... ¿Qué? ¿Qué te hace? Me parece secundar. Tiene como 16. ¿Ya la has medido? Sí, algo así. ¡Mírala, señora! ¿Cómo cree que está así, honestamente? Antes de que Marita le diga el veredicto. Bien. Bien. ¿Seguro? Sé lo que tengo. Mi veredicto es... Dios mío, señor Salony. 17. Ah. Me pasé. ¿Está orgulloso? Sí, sí, fue ese por ahí. Nunca me lo he medido. Nunca me lo he medido. No. Pero ojo con la pelirroja debilidad de muchos mortales. Ahora Marina es toda una marca que genera varios miles de dólares con sus productos. Este es uno de tus tantos emprendimientos. Sí, yo soy la mujer de los mil oficios. Y uno de ellos es la ropita con mi logo, con mi marca, con mi cara. A ver, a ver, chequea, chato, chequea, mira. Ahí está. Ahora estamos empezando a diseñar el merch de mi marca. Mi marca registrada, Marina Gold, mi carita está registrada. En la segunda parte de esta nota ingresaremos al mundo hot de Marina Gold, pero además una relación que lo sorprenderá. Después de que hablaste de él, ¿te ha llamado Cristian Cuevas? Bueno, cada uno ve la manera en la que emprende y yo creo que a Marina le va bastante bien. Nosotros nos vamos a un corte comercial, pero al volver. ¿Usted está listo para saber cuánto gana una crisis triple X en Europa? Esto para volver al corte. ¿Están listo ahorita para saber cuánto gana? Te veo nerviosa, está todo bien atento a la nota. De todas maneras. Ya regresamos. En instantes. Lo que le vamos a mostrar a continuación es uno de los emprendimientos de Marina Gold, que es la venta de su ropa interior. Marina Gold graba escena para adultos con el pelado de Breiser. Vamos a irnos con la segunda parte. Junto a Marina Gold para saber cuánto más o menos podría llegar a ganar una actriz triple X en Europa. Vamos a ver. Con solo 22 años, Marina Gold se ha convertido en toda una estrella mundial del cine triple X. La chalaca inició su camino en el cine para adultos cuando se fue a estudiar a España la carrera de Derecho. ¿Pero qué la hizo cambiar de profesión? Yo me había ido a estudiar a España, me había ido a estudiar Derecho. Y un día estaba en clase aburrida. ¿Qué? Yo dije, ¿qué más puedo hacer por mi vida? No tenía amigos en la universidad. ¿Pero no tenías amigos por qué? ¿Por ser peruana, por ser latina? Yo creo que tenía que ver, ¿eh? Porque en España son un poco racistas con los latinoamericanos. Un día estaba en clase y dije, ¿qué tal si me vuelvo actriz no? O sea, literalmente la idea me apareció de la nada. Me puse a buscar en mi ordenador. ¿Cómo ser actriz no? En España. Y te salen pues varias productoras y mandas tu formulario con un par de fotitos. Entonces fui, mi primera escena fue en puta locura. De Torve. Que es la web de Torve. La verdad que eres una chica muy atractiva, con un físico absolutamente espectacular. Eras adicta al porno. Quizá. ¿Pero qué es la adicción, no? O sea, si te gusta mucho ver algo y no te hace daño. Antes de ser una estrella porno, era una adicta al porno. Claro, entonces yo dije, ajá, tiene que haber más representantes, ¿sí o no? Tienes razón, ¿no? ¿Qué dices? Y encima peruanas, porque peruanas ahora mismo que estén grabando así tanto como yo y estén nominadas a tantos premios, pues no hay. En solo tres años en la industria ya ha recibido varios premios y nominaciones. Y este sería su secreto. Yo creo que estoy muy loca. Entonces, a mí me gusta mucho probar cosas nuevas. Y lo que más ha resultado de mí es que yo he hecho videos con muchos chicos a la vez. ¿Cómo? O sea, una latina. En el porno siempre se imagina recontra-te-tuna, recontra-te-tuna, súper cubos. Digamos bastante producida, pero ha... Claro, claro, claro. Pero yo también vengo a representar que la belleza latina también puede ser una belleza natural. Y es que hay mucha gente que también me critica por eso. Dice, pero esta chica, ¿qué le ven? Si no tiene gordo, no tiene nada. Se han acumulado 10 nominaciones, tanto en los premios X-Biz Europa. Serían como los Oscars del bordo, pero europeo. Sin duda Marina está en su prime, pues acaba de grabar con el famoso actor Johnny Sinks, más conocido como el pelado The Brazier, de quien confiesa ser fanática. Esta noticia se hizo viral en nuestro país. Marina Gold graba escena para adultos con el pelado The Brazier y las redes sociales estallan. Marina Gold revela detalles de su encuentro con el pelado The Brazier. Yo la escribí, porque encontré su número, lo investigué por ahí, encontré su número y le dije, oye, ¿quieres hacer un video conmigo? Estas son mis redes sociales. ¿Y qué tal fue la experiencia de grabar con él? Sí, fue increíble. Nuestro video duró una hora. Es que a mí me encantó hacer el video con Johnny Sinks, pero mientras lo estábamos haciendo, yo estaba pendiente a las cámaras, me estaré viendo bien aquí, estará viéndose bien acá. Es un poco más mecánico, un poco más frío, no te puedes concentrar al 100% en el placer. Ya cuando estás sin cámaras en su textoria, ¿no? Pero su carrera también se expande hacia la Plataforma Azul. Aquí Marina tiene varios miles de seguidores que además de darle fama, también la hacen facturar de lo lindo. Sus prendas salen como pan caliente. ¡Qué rico! En mi Oli también vendo mi ropa usada. Es que claro, a los chicos les gusta usar, bueno, les gusta oler su ropa interior usada. Desde aquí, Perú, lo mando a cualquier parte del mundo. ¿Cuánto cuesta la ropa interior de Marina Gold? Está bien barata, ¿eh? Está 150 dólares. Lo que le vamos a mostrar a continuación es uno de los emprendimientos de Marina Gold, que es la venta de su ropa interior. Sí, o sea, ellos quieren fotos de que lo has usado. Y ya con eso, después se lo mandas. Hay chicos que les gusta que tú les digas, mira, voy a ir al gimnasio, voy a usar estas medias, voy a hacer carry, voy a correr, voy a hacer todo esto, voy a estar todo el día, voy a usar la media cinco días seguidos. ¡Mis ojos! ¡Mis ojos! ¿Cuánto cuestan las medias usadas de Marina Gold? Bueno, si es solamente un día de usadas, pues 200 dólares está bien. ¿Qué? ¿Cuánto puedes llegar a ganar en el justiaporno? ¿Cuánto es lo que has podido ganar, digamos, por el tema de las películas? ¿Qué? Como más de 10 mil dólares. Ahora, también lídense del tema del OnlyFans. Claro, el OnlyFans también te da otro dinero. ¿Cuánto puedes llegar a ganar, por ejemplo, en OnlyFans, con el tema de las escenas? Más de 10 mil dólares también. Por ejemplo, ahora que salió mi video con Johnny Sins, o sea, el dinero de OnlyFans fue una locura lo que se elevó. Más de 50 mil dólares al mes. ¿Será cierto que tiene pensado hacer una colaboración con Cueva? Marina aprovecha y le manda un mensaje al pelotero. ¿Hay alguien que de repente está desempleado ahorita o necesita trabajo? Y si te piden hacerse escena, te apuesto que tú dices que sí. Mira, te voy a posar en la foto. No. Está desempleado. Ahí está. ¿Verdad, no? Sí, él te pide. Lo votaron de su trabajo, ¿no? Pero por eso está desempleado. ¿Y dice que está en bancarrota? Eso te... Pero tiene algo que ver que sea en bancarrota para decirle que no. También depende de cuánto puede pagar, ¿no? No tiene ni para pagar a... Ah, no, si no, entonces que es de Mario. Y tú, con Cueva, me miras un video. Y yo le dije, no. Porque Cueva no es costo. El único detectivo que tiene este hombre es el alcalde de Karen Monecaz. ¿Y si Cueva te diría para hacer una colaboración? Es que ese es el problema, porque es feo, pero como es famoso, ese video vendería igual. Uno no se sacrifica por el trabajo. ¿Y después de que hablaste de él, te ha llamado Christian Cueva? No, yo creo que él tiene problemas más grandes que solucionar por su lado. Ahí se lo me ponía, yo diría, oye, hay otra forma de solucionar las cosas. No me denuncia. Así es Marina Gold, una chica sin filtros y dispuesta a todo lo que ha sabido dosificar su contenido para alcanzar la popularidad. ¿20 mil dólares al mes? Interesante. Chris, no se pierde una para grabar este tipo de notas y sobre todo que lo hace con la mayor actitud y el mejor de los ánimos. Como siempre. Ah, me están diciendo por acá en Producción, dedicación también, amor por su chava, claro que sí. ¿Se acuerdan que la semana pasada hicimos un concurso en las redes del sector?